No se pierdan las propuestas para combatir la crisis que hemos recogido de jóvenes de entre 13 y 18 años que han escrito un libro que se titula así, Soluciones Anticrisis. Las han enviado a políticos y líderes de opinión de todo el mundo. Los jóvenes también tenemos derecho a darle opinión. ¿Cómo vamos a coger las riendas del mundo cuando lleguemos a ser el futuro? Traemos unas ideas ya de casa. Lo peor es que no somos conscientes de que las hemos sacado de ahí, entonces estamos defendiéndolas como si se nos fuese la vida en ello, oponiéndonos lo que nos pasa ahora en la política global, nos está pasando a nosotros. Se han propuesto aprender no solo recibiendo lecciones, sino aportando ideas para salir de esa de la que tanto han oído hablar. ¿Qué es la crisis? Pondría un año obligatorio durante la educación secundaria obligatoria de economía. ¿Por qué se desahucia a la gente habiendo viviendas en venta? O sea, no es solamente una crisis económica, también es una crisis de planteamiento. El planteamiento de si hay que impulsar para que los chicos crean que valen para algo es el problema. La realidad es que valen. Llevan desde octubre informándose y recopilando ideas para su recetario Anticrisis. Les dejamos con los cerebros en movimiento consensuándolas. Y hemos vuelto para comprobar el resultado y ver cómo aprenden la última lección, la de hacerse escuchar. Que todos estos programas de fomento del sector de I+, D+, I, se dediquen al sector público de I+, D+, I. ¿Por qué no hacemos trabajos sociales a cambio de créditos? Bien, ¿qué pasaría si recompensásemos a los funcionarios más productivos? Estas y otras propuestas las han enviado a través del correo electrónico a dirigentes de todo el mundo. Rajoy, Obama, Olano, Merkel tienen ya en la bandeja de entrada consejos de quienes quizá se conviertan en algún líder del mañana. Del colegio a la Moncloa o la Casa Blanca.